Te quiero decir lo que siento aquí Siento tantas cosas que nunca sentí Desde que te vi me muero por ti Callado en silencio te quiero a ti Llevo tiempo así queriéndote a ti Te juro mi vida pa' que voy a mentir No, no, no te miento con decirte aquí Que lo que yo siento lo siento por ti Eres lo más bello que yo conocí Un ángel del cielo te envió para mí Cuando no creía que podía existir Tantas cosas lindas que siento por ti Estoy enamorado y eso es así Contigo a mi lado no sé qué decir Tanto lo he soñado que hoy estoy aquí Tan solo esperando qué vas a decir No sabes que por ti muero, no sabes que por ti muero Ay mi niña, yo por ti me muero No sabes que por ti me muero Es que te vi, me muero por ti Callado en silencio te quiero a ti Llevo tiempo así queriéndote a ti Te juro mi vida pa' que voy a mentir No, no, no te miento con decirte aquí Que lo que yo siento lo siento por ti Eres lo más bello que yo conocí Un ángel del cielo te envió para mí Cuando no creía que podía existir Tantas cosas lindas que siento por ti Estoy enamorado y eso es así Contigo a mi lado no sé qué decir Tanto lo he soñado que hoy estoy aquí Tan solo esperando qué vas a decir Qué vas a decir No sabes que por ti muero, no sabes que por ti muero Ay mi niña, yo por ti me muero No sabes que por ti muero, no sabes que por ti muero Ay mi niña, yo por ti me muero No sabes que por ti muero Ay mi niña, yo por ti me muero No sabes que por ti muero, no sabes que por ti muero Ay mi niña, yo por ti me muero